¿Qué es lo más fuerte que ha visto aquí? Lo más fuerte. Lo más fuerte es ver una gente aquí y otro allí el mismo día. ¿A un par de muertos aquí? Aquí sí, se han visto hasta tres. ¿Y qué usted hace? ¿Qué usted hace con un ejemplo cuando estamos aquí y que suba un cuerpo ahí? ¿Qué usted hace? Usted ve un pote plástico. ¿Eso fue un tiro? Para que estén un ideagante. ¿Eso que sonó ahí? Otro papaso. ¿Tú ve grande que tú estás desde la sursa allí? ¿Todo eso es tiro, manito? Eso es normal, manito. Mi gente, Andy Show HD por aquí. Lo hicimos bajo mundo, bajo mundo, donde la gente que sabe. De este lado, ¿qué es lo que está de este lado, champú? Capotillo. De este lado está Capotillo. ¿Y de este lado? Villamella. Villamella. Miren, mi gente, este contenido es inspired by my brother Capricornio. Siempre lo veo en YouTube. Y yo dije, tengo que tirarme un día para acá. Y mira que me acompaña. Gizli, desde Nueva York. ¿Qué es lo que es? Gizli, Gizli, Gizli. ¿Qué es lo que es? You already know what the fuck going on. Estamos aquí en el barrio, en el barrio. ¡Bajo, bajo, bajo! Ey, pero cualquiera que te vea a ti, di que es blanquita, vainita popi. Pero tú te tiras para acá, eh. ¿Eso fue un tiro? Para que estén un ideagante. ¿Eso que solo hay fútbol? Otro papaso. Tú me ganas de que tú estás desde la sursa allí. Todo eso es tiro, manito. Eso es normal, manito, aquí. Porque es que uno te va a enseñar la verdadera, la verdadera vaina. Te la vamos a dar como el cruz. Mi gente, aquí, champú. Dame la luz. ¿Qué es lo que es, hermanito? Todo frío, mi hermanito. Gracias a ti estamos aquí. Tú sabes, representación de la psicópata, la que está metiendo mano ahora. Representación, ¿no, burtmanito? Estaba que a mí me contaban aquí la historia tuya. Yo dije, yo tengo que frenar a estos tigres aquí porque los tigres son chusquitos, de verdad. Desde chamaquitos, tú corrías allá en Nueva York. Sí, no, y antes de viajar, uno la corría aquí, 12 y 13 años, yo andaba en un DT, daba el diablo, tú sabes, daba el pescado, niño. ¿Cómo fue la niña tuya allá en Nueva York? Rulay, robo, atracadero, de todo. Rulay, en la calle sabe que uno no tiene que hablar mucha mierda, el que sabe, sabe, niño. ¿Los tigres saben qué es lo que con qué lo vas? ¿Cómo tú te criaste allá? Uno andaba en todos lados, niño, en Nueva York, el Tri-State, como se dice, Tri-State. Sí, andábamos en todos lados. ¿Te deportan para acá abajo? Me dieron durísimo, pero estamos aquí activos y vivimos mejores que ustedes viajeros que vienen a ese bulto aquí, para que tengan una idea. ¿Y qué hiciste tú allá que te deportan para acá? Robo, robo, dinero, niño. ¿Robito, vainita robito? No, sí, chamaquito, vainita chamaquito, por dentro de uno tenis, la menor y la vaina, tú sabes, se funde. ¿A qué edad tú viniste para acá? Yo hice siete años y tú sabes, ya tengo aquí como ocho más fundido en el sistema. No me acuerdo, ¿verdad? Porque tú sabes, uno está troteado, uno fuma pila de hierro y vaina, niño, ¿entiendes? Sí. ¿Y tu manito? Claro. ¿Tú sabes que te deportan bien? Yo soy un niño bueno, tú me entiendes, yo lo que he tenido es momentos malos, tú me entiendes. A mí todo el mundo me quiere y todo el mundo porque yo soy un tigre bacano. I'm real, for real, my brother like. Hablale español, Gantel. Uno, tú sabes, yo llegué aquí hace como siete, ocho años. ¿Viste tiempo allá? Claro, yo vengo de New Jersey también, de Nueva York, de todo el solado, manito. Pero uno está aquí, lamentablemente, yo no me quejo porque yo lo que soy hijo de Dios, manito, y le damos es, él sabe. Nosotros lo que paramos es chilling, pero tú sabes, no andamos en eso con nada. Güey, ¿cómo se adapta un tigre aquí cuando lo deportan de allá para acá? ¿Ustedes vienen en flow chiquiteo de una vez, calentón, o ustedes vienen cogiendo los suaves porque hay que darle saludos a los tigres de aquí? Es un proceso, como te digo, niño, es un proceso, porque aquí ya tú te topas con toda la clase de vaina. Tú me entiendes, uno que le ha pasado todo, con su victoria y de todo, que no es de muñequito, que uno lo ha pasado todo, niño. Entonces ya es un proceso, tú te vas adaptando ya con el tiempo, de la policía, los tigres, el cuero, todo el mundo anda atrás de los tuyos, tu diligencia. Tú sabes cómo es, Andy, el sistema, te lo tengo entendido aquí, no me gusta hablar mucho, te doy una entrevista porque a ti, porque uno no es ni de ahí, ¿entiendes? Ven acá, ser de barrio, por ejemplo, si yo me cribo aquí en Capotillo, nazco en Capotillo, ¿yo obligatoriamente tengo que ser un delincuente? No, manito, es la circunstancia que te llevan a eso, ¿entiendes? Tú te quieres poner unos pedales un domingo, tú sabes, tú ves los tigres de Iquela, que algo que venden. El mismo sistema de allá, los jodedores, adelante, los menores, futrados, ¿entiendes? Fundidos del sistema, los momis, en diferentes estados, ¿entiendes? Tú que tuviste allá, por ejemplo, en Nueva York, comparado el tigreaje de allá de Nueva York con el de aquí, ¿qué es más caliente? O tú sabes que el de aquí es Fogón, de verdad, manito, porque tú ves dónde estamos, ahí abajo tienen que haber más de 200 que vivían un tiempo y... Con bloc, claro, ¿cómo así? Que lo tiran con bloc para abajo, que lo amarran doblo y ni bollan, tú no sabes. Esa es la historia de aquí. Esos son chiquitos atrás de ti, ¿tú me entiendes? Ve acá, es de la yola, es de la yola, échate un poquito para acá, ve acá, hay que hacerte una preguntita a ti. Esa es la vaina de que salen los muertos aquí, así bollando, ¿es normal? Mira, ese es el Capotillo, ese es el Azul, si allá ahí tú subes... Enfócame para allá, ojito, enfócame para allá, mira para allá. Esa es la 4-2 allá. No, eso es el barrio del Capotillo entero. Es el barrio del Capotillo para allá. Es el Azul, ese es el Capotillo. ¿Cómo tú? Para acá arriba, sí, es aquí arriba. Ojito, aquí. Es lo mismo, es la misma favela, como quien dice, es una favela top, pero que tú subes a la 4-2, tú subes al mercado, subes donde tú quieras por aquí, subes a la piña, donde quiera que tú quieras subir, tiene el acceso, mire tú Villamella aquí, que aquí a la gente, vamos a decir, el que avaleó una gente de arriba, nada más tiene que bajar, cruza el río, dale algo a esta gente, lo cruzan, y cruza Villamella y se desaparece, ¿entiende el sistema? Sí, maestro, ven acá, ¿usted qué tiempo tiene aquí en este meneo de Yola Taxi aquí? Eche para acá, venga, eche para acá, que usted está como alejadito. Venga, que esto no se va a hundir, ya ustedes miren la luz. Y si se hunde ya, mi gente, esto es por ustedes, va a lo que uno hace por ustedes, es normal. Venga acá, venga acá, ¿qué es lo que, manito? Tranquilo, todo frío aquí con los muchachos. ¿Estás seguro ahí? En el área de nosotros, claro. ¿Tú sabes nada? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Venga acá, mi don, quiero hacerle una preguntita a usted, porque el don aquí está como de espalda, y usted sabe. Venga acá, cuénteme algo que usted, ¿qué tiempo usted tiene aquí en esta vaina del Yola Taxi? Yo nací de aquí, desde los cinco años estoy montado en una Yola, y gracias a Dios me hace defender, y para complacerlo a ustedes, estamos aquí a la orden. ¿Desde los cinco años usted está en este proceso? Sí. ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo 40. ¿40 años, pues usted tiene tiempo en esto? Sí, mi papá es fundador de aquí, y yo nací y creé de aquí. ¿Nací y creé de aquí? Maestro, mire, yo he escuchado mucha historia de esto aquí, de este río, el río Sama, ¿verdad? Sí, este es el Isabel o el Sama es aquel. Ok. Me cuentan aquí que supuestamente han pasado muchas cosas, que ven los cuerpos a veces que suben a flote, y nadie se sabe quién es, hay que déjalo allá abajo. ¿Qué hacen ustedes? Esto normal es el viejo este, esto normal. El viejo este, tú le llegan niños, que no mentiras. Nada de raro aquí, esto es de verdad, de verdad, de verdad, lo que no te montan esos perigüayos que vienen de allá. Y lo que usted vea, nada de raro. Usted, déjame preguntarle, déjame preguntarle, usted, ¿qué es lo más fuerte que ha visto aquí? Lo más fuerte, lo más fuerte ve una gente aquí, otro allí el mismo día. ¿Para el de muerto aquí? Aquí sí, se han visto hasta tres. ¿Y qué usted hace? ¿Qué usted hace con un ejemplo cuando estamos aquí, que suba un cuerpo ahí, qué usted hace? Usted ve un pote plástico, eso no tiene usted que ver, con eso usted lo deja rodar, que caiga en su dueño con él. ¿Dile la real? Así mismo, de verdad. Ah, pero bueno, ahí, pero mira, los chiquitos los montan, esos son los chiquitos, de verdad. Sí, no, te da activo, bro, aquí esto es por sospecha, aquí nadie tiene que ver que usted sea hijo de quien sea, usted puso el huevo. Ah, tú estás aquí abajo porque estás con uno, ¿cómo es? Que tú estás aquí abajo porque estás con uno, no, bulto. Y ellos te montan la real, yo no te vendo, yo no hago entrevista, esto es por ti, eh, para que tú aprendas y sientas el grajo de aquí, de verdad. Que muchos montan, pero este es el grajo de verdad, ellos vienen de allá con un avión durante 15 días y están en piantina y en el naco. Sí, en el aire. Mamá huevo, no me hable de eso, que estamos aquí en verdad, en el grajo de donde sale todo, de donde tiene la vaina de que la mueca y lo aplauso pegado. De la vuelta. ¿Tú no te sientes asustada con tu tigre aquí? No, eso, 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 ese machuquiquito no es otro. No, me duele, te ganaste el mío, te lo comió. ¿Tú eres chuquichu, chuquichu? ¿Cómo es la vaina, cómo es la vaina que están haciendo, la vaina con los brazos? No, no, porque eso es ahora, eso es por tiempo, tú sabes que eso, ahora se pegó esa vaina y que lo aplauso, y que ahorita eran besitos, que andaban tirando los tigres, no andamos nada de eso, aquí lo que somos tigres. Lo que le pasó al chamaquito que los secuestran y los dejan tirados, no andan, cuídense, que los tigres no andan en eso, y que tú eres altita ni nada, es aquí el que se ve. Tú tienes que estar frío con el grajo, con el tigreaje, tú no estás frío con los tigres, tú puedes tener todos los cuartos del mundo, no puedes andar en la calle, Gantel. Coja la cera, pues sí, son la cera. ¿Para qué tenías tu idea? ¿Cómo es? Usted no puede andar en la calle, coja la cera, que eso es normal, nadie lo va a mirar raro, ni nada, ni nada, ni nada. Si yo le pregunto a ustedes más o menos, ¿cuál es el bloque más caliente de aquí, o el barrio más caliente? Porque yo he escuchado de Gualey. Te digo algo, en verdad tú no puedes decir cuál es el barrio más caliente, porque aterróllala ahí en el Naco, matando, el otro día el dueño de la Santa, ellos son piantini en el Naco, aquí te matan a Ander Quieragante, tú lo que tienes que andar es a la brecha. Tú saliendo de tu casa te pueden bregar, no te lleves de eso, tú puedes estar en Guaricano, en Sabana, Andeser, en Capotín, el mismo Capotín, no te lleves de eso. El sistema como tú te lleves con la gente, humilde en todos lados, usted puede ser Andy Show, y cuando usted llegue tiene que bregar con la gente, y humilde con todo el mundo, porque cualquier carajito te explota y te saca los... Llévate de mí, nada más porque te veo acá, no digo que tú llegues en tu jeepete y te prendes, niño. Cuidado, cuida con esa parte, ve acá, dale para este lado, dale para este lado, sí, porque tú en vivo, mira. Esto en vivo. Esto de los tatuajes que tú tienes, la Policía Nacional, ¿cómo te trata a ti? ¿Te trata diferente, te trata como un delincuente porque tú tienes tatuajes? No, mi hermano mío, por ello están ahí, que no me dejan mentir, yo, esa gente, yo a esa gente yo no le he dado el culo porque yo no soy maricón, pues esa gente han abusado de uno y han hecho de todo, por el sistema y el flow de uno, cuando uno llega, uno es lo que pinta de otra cosa, pero mentira. Uno ya cogió su pena al par de veces, que no es mentira, niño. Y tú estás claro que desde que tú pusiste la llamada a los tigrones, te di a la luz, no, tú estás con la gente que es, que no es de mentira. Sí. Y eso fue anoche, yo no te conozco, tú viste. Sí. Que esto fue orgánico, esto fue una vaina que apareció ahí, te digo, vamos a meterte pa'l barrio, ven Andy, él vino con todo y la chuki vino, fue prendida. Mira esa mujer anda con uno Louis Vuitton, eh, Gantel. Aquí vemos. Louis Vuitton, mira pa' acá, uno Louis Vuitton aquí en una llora, mira pa' allá, mira pa' allá. ¿Cuánto cuentan esos tenis? Y te digo lo que pasa con ella, que eso es lo que se ve, la humildad de ella y la bacanería, por eso tiene pila gente que dan pepa por ella aquí en el patio. Pa' que esté claro, porque ella humilde viene y se mete pa'l barrio con lo infeliz y de todo y que eso es lo bacano, mi hermano, no venga a decir que usted es fulano. ¿Usted me entiende? No, 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 no. Es que uno no vive de la altita, esos tigre bajan a ella y les piden los hielos apretados a uno, llévate de mi champú, no te me despegues, ¿entiende? En gimoteca es tranquilo. Tú entiendes el sistema que no, yo no soy altito. Tú no, los muchachos te... Mira pa' allá, mira pa' allá, ¿cómo es la vaina los muchachos? Sí. No te van a darme enser twenty- Sí. No, pero tú viste, yo estoy en tiembranzas y niye que hablar contigo, ya tú estabas allá. Con un R1 que andábamos, he prendido también. Acá, o-io me lleva la atención, los tiembros. por ejemplo yo le he preguntado en diferentes ocasiones le digo manito tuvo al 100 con los panas tuyo por ejemplo ya dicen los muchachos champú verdad que si ellos están al 100 contigo si tú tienes que coger par de perpasos por ello tú lo coge no mi hermano pero por paso no pero yo cojo calcio y cojo de todo por ti yo lo que estoy alto del sistema en verdad lo mío está tranquilo ya en mi altitaje con la gente dura los psicópatas la gente por llamada y ellos no salgo en mi casa bajo aire echándome aire a lo mío tú sabes jugando play fire no andamos de eso en la liga de uno pues son el nombre de ellos altitas cuando vienen aquí tienen que llamar uno en verdad siendo todo el mundo puede ser desde el alfa hasta hasta pablo piri tiene que llamar uno llévate de mí esos muchachos no te enseñan de mí y tuviste esos niños que están ahí enfocamos son niños que están ahí viven ahí a la sursa que estudian allá y cruzan para acá cuando termina cruzan para acá ellos tienen que hacer eso todos los menores no yo cruzo yo tengo los violistas de ellos de la escuela para cruzar el día que está en los días que está lloviendo y esa vaina cómo se hace no como quiera aquí se quita los zapatos lo meten en la mochila y vamos allá y la ropa se seca el otro día antes la mala tu mamá te la pone a sacado tú mismo la tienda porque te voy a mi hermano esto nueva yo le toro nueva yo le aquí aquí ellos cuando vienen tiene que llamar de metal para meterse la 42 llamé a estos tigres yo no tengo que llamar a nadie yo entro para allá aprendido y tigre humildemente tú sabes tigre y pariguayo tienen que un tigre para ti para mí un tigre el que se mantiene bacano con todo el mundo bajo perfil y los problemas no lo barajamos tampoco nosotros para poner en el lado de nosotros tranquilo que no me gusta estará con gente yo ni de día salgo yo salgo de noche por eso mismo tú te consideras un sufrido oye de la vida tú sabes o por qué yo lo creo ahora de que un sufrido no viene sufriendo desde 70 años atrás antes yo creo que antes nace yo no estaba sufriendo pero la vida lo que quiere ser feliz echa palante lo que digo los menores míos trabajen trabajen no le bajen que lo más fuerte que lo más fuerte que tú que te ha pasado a ti en tu vida no es que yo no puedo describirte eso yo lo he vivido todo mi hermano tú estás con una biblia al frente suyo usted le llega el sistema y te anda para el tiro a ti no tiro no y eso corre yo tengo besito yo soy sexy yo me quito esa ropa y lo que para que un maniquí llévate del loco y tú estás bien entonces bacano niño y estamos de mandinga estamos heavy que no damos saco a ti ya también para mis chulas estamos activos una saco a ti ya también tú sabes por ahí que pagame feo porque ya no nos dicen chodis que ya de que nada de eso como así ustedes tienen que entregar mujeres ya de todos lados tienen que bajar y frenar el loco y traerle su versace y su libutín las mujeres tienen que pagarte a ti no 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 yo rubio yo rubio que me dicen los tigres yo rubio pero yo no me la voy a decir yo lo que es un chucky no sabe que para una mujer pagate por ejemplo una mujer que te dé una feria que no no fuera y me regalé tabacano mi perfume mi perfume tú sabes de sofá y de lo va cara a vainita bacana tú sabes por ciento 500 dólares vainita bacana con hoy hoy esto ya no me hable de eso oye esto ya está para te para una mujer darle por un tigre bacano en perfume en correa vainita si tú tienes que tener una vaina es un 12 pulgadas cuánta pulgada tu tiempo no por la pulgada porque hubo a todo lo que tiene que saber resolver en ver en verdad yo lo que me gusta ver pues es que la mujer disfrute ya fúfú dale heavy un mamá de ese entero si me gusta si pasa la prueba porque hay que chequear y prender la luz de todo y tirar el líquido como el oro así que el oro tú le tienes líquido como tú como tú le haces una prueba la mujer para ver si les llegue de eso ya va a tirar líquido como tú coge el oro y lo machaca que le tiene líquido si tira el humito de oro si no es golfe y así mismo no la de pura gantel llevarte de misión código que te estoy dando para que tú pienses ya con código de tigre porque yo soy un palomito y no palomito no usted puede ser quien sea usted está con los tigres usted no tiene que le dije yo teníte yo cojo yo cojo cárcel por usted y lo llamo andy manda lo que sea que lo que estamos bobiados pero estamos aquí usted sabe que lo que es de lealtad y respeto si no no ni le hablara porque yo no lo dije en cámara tuve un chamaquito así por ejemplo y si como ellos que están tú sabes tigre bacano tú lo ves que estos tigretón que tiene más flow que yo viajante tigre bacano que están bien cómodos aquí tú lo pone alante con su perfume con su correa su vainita si son leal sí claro esa es real esa es real esa es real por eso no andé ya llegué loco con ellos y los tigres a ella nada más tiene que llamarse al tío el barrio entero salen todos los chucos que los saco de hierro le pasa la pistola uno porque aquí no se puede tú sabes por lo menos tú sabes que yo hice una entrevista a los muchachos ya no son mentiras porque son llamados que andan 15 y no tiene ni para comprar ni para fumar antes aquí nosotros vamos a ir que por ti nos dan una onza fumen a la humanito te doy la luz yo estoy aquí por el loco porque yo no soy alguien en entrevista ni nada de eso en verdad uno fue lo que llamó y uno llegó y por usted también porque usted tiene tiene su respeto porque usted lo veo yo en mi televisión a cada rato porque lo que lo pone voy a ir tripeando servicios mira el loco y nos tripeamos porque lo que vemos que hablamos es un saco desde de disparate de lo que hablan uno no te va a hablar disparate no te habla que nadie está los montes y que tú tuviste aquí después mal paso te voy a llevar por recorrido por ahí pero es que en cambio en caminando tiene que activar el equipo tuyo bacano para subir monta por arriba porque eso tú sabes una favela y te subo allá arriba muchos no nos quieren muchos no nos soportan pero todos tienen que respetar tiene que respetar no no tranquilo que no como sería como sería por ejemplo faltarle respeto a ustedes los tigres aquí no con cualquier cosa ellos saben que está por un tabaco mequillo lo que quiero pelear con ellos ellos están claro pero son míos yo me aguanta porque son míos de verdad y saben que yo no soy más bueno de ahí que yo por ello doy todo pero en verdad pero si yo no me socializo con gente tú me ves que en el círculo yo venía aquí por ejemplo con la cámara mía y que que yo llegué y que que voy a grabar que que si yo cuánto ya yo estoy en la policía que estamos encima nada más los monos te iban a traquer a de volada y yo voy cuidado que esa gente un video santo son muy fun fun para atrás vuelvo ahorita champú no me dieron pero que como quiere que pasarlo de ellos agarré ahí porque tú sabes el sistema de aquí esa gente gana siete mil pesos policía gana siete mil pesos mensuales entonces no le da entonces uno lo que a mí me sale de mí toma gana cincuenta y cien pesos no bebe tu jugo entiende yo tan claro se mueven así pero a ti no ellos van para divertir a revisar gipeta a ver y era vamos para allá y te ponen a no me habla de eso de eso hablamos después porque este sistema está dañado pues yo sé que ustedes a ustedes hablan del sistema y eso ya para despedir pero ustedes no quieren tampoco que los muchachitos de aquí de barrio que lo sigan a ustedes que ustedes son los tigres que yo ven tú sabes mientras van creciendo y vaina ustedes no quieren que los chamaquitos tampoco diga que sean tigre verdad no hermano mire que el tigreaje por eso que cuando yo veo un chamaquito lo que me lleno de odio hasta lo que los papás quiero pelea gante ve un chamaquito de que ya que son pasados de las siete de la noche un chamaquito mira se arrapa tu madre llévate que lo que no entiendo porque no me gusta eso no tiene su chamaquito también no lo que quiere cultivar para el futuro gante ellos son el futuro uno ya está alto del sistema yo estoy alto montales decirle mire la droga no corre eso es mierda lo que sigan por ahí que eso al final del 10 lo que tú puedes mostrar ella porque uno no sirve para el final del día uno lo que una historia de la vida pero somos felices todo el que está aquí ha pasado de todos somos felices estamos apoyando la psicópatas que la mejor sigan la gisly estamos aquí activos para lo que ella diga para lo que ustedes digan ya tú sabes lo que está activo y despídelo tú entonces dios y dios y no ya no vamos quita y no creo que ya la guayana el agua casi ya 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 mi gente han dicho hd se despide y